¿Sabías que ya hay vacunas comestibles? A pesar de la elevada eficacia de las vacunas tradicionales en la prevención de las enfermedades infecciosas, éstas muestran algunos inconvenientes, sobre todo si se aplican de forma masiva, especialmente en países en vías de desarrollo. Son caras, precisan de personal e instrumental para su aplicación, generan desechos biológicos, necesitan refrigeración y la aplicación por vía subcutánea, cuando hay falta de higiene, sirve para propagar otras enfermedades. Para intentar solventar estos problemas, diversos grupos de investigación están desarrollando lo que se denominan vacunas comestibles. Con el desarrollo de la biotecnología se inserta el gen del microorganismo en el genoma de una planta para que la planta produzca el gen en hojas, tubérculos o granos. Así hay alimentos como los tomates que incorporan la vacuna frente al rotavirus, patatas frente al cólera, lechugas frente a la hepatitis B y algas comestibles frente al papiloma. También se están utilizando cereales como el trigo, la soja y el arroz e incluso bacterias transgénicas con el gen vacunal, existiendo ya una vacuna yogur frente al rotavirus. Las vacunas comestibles podrían ser una buena y barata alternativa para conseguir amplias coberturas vacunales a nivel mundial. Las vacunas con el genoma de la ciudad 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 de